La situación geomorfológica de la costa atlántica de Uruguay y su continuación hacia la zona litoral del río de la Plata es principalmente el resultado de una evolución ocurrida en los últimos 50.000 años en los que el nivel del mar había estado deprimido unos 30 a 80 metros por debajo de la actual y que luego fue sucedida por una transgresión ocurrida hace unos 30.000 años que llevó los niveles marinos unos 3 a 5 metros por encima de las cotas actuales luego se produjo una nueva regresión con un pico hace 20.000 años llevando las cotas litorales a unos 30 a 50 metros por debajo del nivel actual hace unos 12.500 años los niveles se volvieron transgresivos subiendo hasta un nuevo máximo hace unos 8.000 años para luego bajar a la situación de hoy en el periodo regresivo más reciente correspondiente con la última glaciación llamada Wörm el fondo oceánico próximo a la costa y prácticamente todo el fondo estuárico platense estaba emergido y cubierto de vegetación igual que el resto del interior continental en mi opinión en ese periodo la vegetación dominante era la de tipo parque con una cobertura herbácea dominante con abundantes árboles cubriendo el paisaje en forma discontinua un cauce mayor principal estaba localizado en el eje central del actual estuario y por allí drenaba la macro cuenca platense abriéndose en un delta arenolimoso sobre la isobata de los 30 a 50 metros cuando el nivel del mar comenzó a subir arrastró parte de los sedimentos litorales y deltaicos en particular las granulometrías arenosas que terminaron alimentando las playas en todas las costas actuales de Uruguay tanto oceánicas como platenses vale la pena hacer notar que algo similar había pasado en la transgresión de los 30.000 años y que había dejado sus huellas en una sucesión de cordones arenosos lunares hoy generalmente estabilizados por la vegetación en resumen hay dos niveles transgresivos uno más antiguo y de mayor altura 3 a 5 metros de elevación sobre el actual indicado como T1 en el mapa adjunto y uno más reciente unos 2 a 3 metros por encima del cero marino promedio de hoy indicado como T2 las arenas costeras transgresivas se distribuyeron a lo largo de las costas y fueron influidas por dos procesos geodinámicos diferentes por un lado la deflación y transporte eólico generalmente provocados por el viento dominante del suroeste llamado pampero y por otro la deriva litoral ocasionada por el oleaje oblicuo al suroeste de Cabo Polonio se hace sentir el viento del suroeste transportando arenas desde las playas y franjas arenosas litorales hacia la zona del Cabo Polonio e Islas Ayacén la deriva litoral opera en sentido contrario desde Polonio hacia el suroeste derivando las arenas de playa hasta los promontorios de La Paloma y José Ignacio desde Cabo Polonio y hacia el noreste ambos procesos operan en la misma dirección tendiendo a erosionar arenas en las playas del noreste del Cabo Polonio transportándolas a Santa Teresa, a Chuy y acumulándolas en grandes arenales en las costas de Brasil contiguas a la Laguna Mangueira como señalaba antes las arenas costeras atlánticas provienen sobre todo de las arenas deltaicas originadas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay arrastradas durante los ascensos transgresivos y en mucho menor grado por los aportes de los cursos de agua locales la transgresión de 30.000 años como decía antes dejó cordones arenosos dunares paralelos a la costa hoy estabilizados por la vegetación es una formación que yo llamo informalmente Lomas de Narváez y que está siendo erosionada probablemente desde tiempos históricos formando grandes cárcavas y suministrando importantes volúmenes de arena a las playas si bien parte de las arenas de playa son arrastradas hacia el suroeste por la deriva litoral la mayor parte de la franja eólica es transportada hacia el noreste por el viento del suroeste o pampero estas arenas forman dunas parabólicas al principio recordamos que las dunas parabólicas son dunas erosivas que luego se transforman en dunas domo y finalmente dunas transversales y barcanes esos procesos se aprecian bien en la secuencia que empiezan en las zonas de cárcavas al noreste de la pedrera en el barrio Santa Isabel y continúan a lo largo de la costa culminando en las acumulaciones de Cabo Poloño que son las más importantes de este sector costero atlántico las políticas de forestación ejecutadas a partir de 1940 fueron cubriendo de árboles parte de las arenas de dunas de dunas móviles quedando solamente una porción de los médanos originales debido a que la zona se transformó en una atracción turística y uno de los principales atractivos son precisamente las dunas se han propuesto medidas para disminuir o eliminar las plantaciones de árboles que solo se han ejecutado parcialmente